Muy buenas tardes, señorita Carmen Gloria, es un gusto conocerla, la veo todos los días, todos los días, yo no pierdo de su programa. Muchas gracias, doña Graciela. Bienvenida también usted, don Luis. Buenas tardes, señora Carmen. ¿Cuál es su caso? Mire, mi caso yo vengo por divorcio, señora Carmen Gloria. ¿Hace cuánto que está separada de ella? Yo llevamos como 40 años ya. ¿Harto tiempo? Sí, sí. ¿Y hijos en este matrimonio? Tenemos dos hijos. Bien grandes deben estar. Grandes ya, casados. ¿Y estaban casados en sociedad conyugal? ¿Se casaron en sociedad conyugal? ¿Separación de bienes? Sí, no, no teníamos nada, la verdad que teníamos unas media aguas y no tenían ni cocina acá, no tenían nada, una cocinilla para fina, no tenían nada. Ya, no, están casados en sociedad conyugal. Ya. ¿Ya? Para que lo sepa. Ah, ya. Cuando es separación de bienes, está acá en las subinscripciones, aparece ahí, pactaron el régimen. Ya. Entonces está casado en sociedad conyugal. Ya. Ya. ¿Ya hay bienes en este matrimonio? Nada. ¿Adquirió usted algún bien? O sea, yo sola conseguí un bien. ¿Una casita? Sí, un departamento que tengo hace ocho años por una eje. Ya. ¿Y usted, caballera? Nada. No tengo. Ya. ¿Qué opina de la solicitud de divorcio? Para mí, ojalá todo salga bien y podamos separarnos. Mejor morirme soltero. Sí, señora. Disculpe, señora Carmen Gloria. Sí, porque ¿para qué queremos estar juntos nosotros? Así que, por lo demás, yo me separé, me quiero separar de él, porque él era joven también. Yo también tenía 16 años cuando yo me junté con él. Tú y mi hija, todo. Entonces, él, como era joven, tomaba, él me pegaba, él hacía escándalos, le gustaba llevar amigos a tomar y después me pegaba. ¿Y cuánto tiempo duró este patrimonio? Como cuatro o cinco años, más o menos. Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. ¿Y por qué terminó? ¿Por eso? ¿Por lo que me está relatando? Además, era muy mujeriego él. Ah, además. Éramos. Éramos. O sea, era muy mujeriego. ¿Cómo éramos? No, yo ahí no era porque yo a ti no te engañaba. Tú me engañabas con una señora que había atrás con la gladi, ¿te acuerdas? Detrás de la casa mía que tuviste hijos con ella. Eso fue después. No, 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 perdóneme porque usted iba por su pega, lo veían y yo también lo encontré a usted. Recuérdese bien a usted que lo separamos porque usted lo encontró esa foto del loco que le dejó en la ferradería. ¿Cuál? El Carlos, ¿no? ¿A dónde? ¿A dónde? Mira, mira, no, 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 no mientas, no mientas porque yo cuando yo conocí al Carlos fue cuando yo no estaba contigo. Yo nunca he dicho, no, no, no mientas, no, no, no mientas. Cuando yo le encontré la carta en su cartera blanca, la encontré. No, no, no miente. ¿Carta? Una carta, sí. Y una foto de ella que decía, con todo cariño, me miraba en amor, Graciela. ¿A dónde? Y le saqué la mierda. ¿Y qué? La forré ahí porque, pucha, si vivíamos juntos, teníamos dos niños y le encuentro... Lo normal. No, pero lo normal es terminar esa relación, pero no empezar a golpearse. Señora Carmen Gloria, él me golpeaba de todo, de todo me golpeaba a mí. Y me engañaba a cada paso que daba. Él, mire, estuvo con una niña de atrás, estuvo con otra de más atrás. Después, la última vez que yo terminé con él... O sea, era íntimo de todos los vecinos. La última vez fue que tú lo sabes cuando yo estaba... Espérame, cuando yo estaba con mi abuelita, cuando fui a pasear a mi abuelita contigo y resulta que yo dije, voy a ir a Andelui a buscar algunas frutas, le dije a mi abuelita, para traer para acá. Y resulta que tú estabas, sí o no, hacia la entrada de la 23 de enero... Conversamos con la niña, sí. ...besándote con la Gladie, abrazado, besándote... No era la Gladie. ¿No era la Gladie? No, no, no. ¿Y qué no era? Era la Gladie, la de atrás de la casa. Ella estuvo con ella y viví 10 años con ella, tuvo tres hijos, que ahora falleció ella. Sí, pero fue después. Pero no fue después, Luis, no mientas, porque no mientas, porque tú andabas con ella cuando vivías conmigo. ¿Qué edad tiene el hijo mayor que tuvo con ella? ¿Qué edad tiene el hijo mayor que tuvo con ella? ¿Con ella? ¿Con la señora Gladie? ¿Con la señora Gladie? 42. Entonces, sí, era... ¿Quién estaba casado con ella? Si lleva 40 años de separado, él estaba casado conmigo y andaba con ella. La niña tuvimos, la Paulita, la tuvimos antes y los casaron. Sí. No, pues, señor, pero usted me está diciendo que con ella lleva 40 años separado. Sí. Y la hija mayor que tiene con doña Gladie tiene 42. Claro. No, con ella tiene 42. Ya, yo le pregunté, ¿cuál edad tiene su hija mayor con la señora Gladie? Con la señora Gladie. Con ella tiene como 39, tiene el hijo mayor. Ya, él andaba con ella, señorita Carmen Gloria. Son nueve meses para que una buahuana. Después, la última vez que lo pillé yo, que yo decidí dejarlo ya, fue porque yo, como le digo, de donde mi abuelita fui para el negocio, dije, voy a ir a verlo a él y voy a traer fruta del negocio. Miro, habían unos jóvenes. Después de esos jóvenes viene y le digo, y Luis, y miro hacia allá y él estaba muy besándose con la Gladie, con la detrás de la casa. A lo mejor se estaban diciendo un secreto. Claro. Y todavía llega mi abuelita y yo me fui y llega detrás mío corriendo, porque yo me fui llorando porque yo a él lo amaba porque era mi marido, yo lo amaba y fue mi primer hombre que tuve yo. Entonces, yo me fui llorando, llorando, consolando a mi abuelita y mi abuelita me decía, pero hija, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y después le dije yo, no, es que Luis lo vi en esto, en esto. Y yo andaba con mi hijo chico. ¿No se acordaba que Carlitos tanto lo quería usted en la ferretería? Y usted se dio a Raúl y me fue a la Paula Botán. Ya aunque lo hubiera hecho, porque tú resulta que tú, ¿cómo me engañabas? ¿Cómo me pegabas? ¿Cómo me encerrabas con llaves? ¿Por qué tu hija no te quiere ni verte nunca porque la dejó botán? A mí no me interesa que no me entiendan porque tú. No, mentira, señora Carmen Gloria. Él, mire, yo empecé a trabajar en un instituto médico y resulta que yo tenía a mi hijo, a Raúl, que mi hijo me... Él tiene y muere por mí porque yo fui una buena madre. A él nunca lo molesté, no un peso. Y yo quería tener a mi hija, a la Paola y al Raúl. Y resulta que mi abuelito y yo me iban a trabajar y llevaba a la niña, él se la quitaba. Y iban a buscarla, volvía a quitársela. Yo le mandaba ropa, le mandaba ropa. Nunca se la quitó a la niña, se le fue a los brazos, papito y papito y está ahí hasta todavía. Y él dijo que se la dejaran a él. Entonces, que él no diga ahora que yo la dejé. Esto porque luché mucho, señora Carmen Gloria. Yo sufrí por ella, pero él no quiso. Bueno, él dijo que se la dejaran, se la dejaran. ¿Usted sufrió después porque Carlos dejó la batalla? No, no mientas, no mientas, no mientas, no mientas, porque a él yo lo conocí después. Yo lo conocí después, no vengas a sacártela. Después, cuando vienes puentear, allá en Peñalolén, en Villacuano, no vengas a sacártela con eso. También déjate votar a la niña, que nunca me la he visto. Sí, votado, que he votado. ¿Qué sabes tú de votar? Sí, pues, sí. Pero si tengo, tengo más hijos, porque yo no digo. Yo tuve para 10 que tengo más hijos y que yo lo estoy negando, ¿acaso? Sí, pues. No, no lo estoy negando, yo tengo más hijos, pero no contigo, contigo fueron dos hijos que yo tuve. Pero no, no, y mis hijos también, pero tú fuiste un hombre mujeriego, me maltrató y todo. Señora Carmen Gloria, yo quiero terminar este ciclo, que se termine y vivir mi vida tranquila. Yo también lo mismo, señora. Porque sufrí mucho, mucho con él, sufrí golpes, sufrí encierros, me dejaba con llave. Una vez mi abuelita tuvo que llegar con los carabineros porque te acuerdas que yo estaba encerrada con llave, tú me has dejado encerrada con llave y tienes que lavar la ropa, así, ¿sí o no? Tenías que lavar la ropa en un tarro, ¿te acuerdas? Y me dejaste con llave y mi abuelita llegó y mi abuelita llegó con los carabineros. ¿Tu abuelita se andaba buscando todos los días y mi abuelita eran unos viejos pero excelentes. ¿Tu abuelita no? No, los dos, los dos, excelentes. Porque tú no puedes hablar eso, porque te paraba ella. No. Me dejaste con llave, el hecho que estuve de la mañana hasta la tarde con llave, vi a una persona que me conocía y le dije, ¿por qué no va a avisarle a mi abuelita que estoy con llave aquí? Y me dijiste para ir a lavar toda la ropa y en un tarro y tenía una cocina para hacer comida, una cocina para fina, una cocina para fina y de todo, me quedaba. Le entraba con pares para adentro y salía como puede ser tan mentiroso. Cuando yo la tarde no había un plato de comida, no había nada. No, mientas, no, mientas. Me hacía un salmón con cebolla y todo lo que yo tenía ahí. Miren, cuando hoy me daba para hacer una agua, unas sopas de agua casi, señorita Carmen Gloria no le quemaba ni pañales a mis hijos. Nunca le compró pañales después que yo los tuve. No te saqué los pibes. No, después supieron tener un pañal y algo. Así que no estés con cosas de ahora hacerte la víctima ni nada. Caballero. Sí. Yo vivía con llave. ¿Se desahogaron? ¿Se desahogaron? ¿Se desahogaron? Ambos han dicho lo que quieran. Caballero, ¿usted volvió a tener pareja? Sí. Sí, ya sé que vivió con la señora Gladys. ¿Y por qué se emparejó con la señora Gladys? Porque empezamos a pololear y después empezamos a vivir. Un vivir que... ¿Y por qué empezó a vivir con ella? ¿Qué le gustó de la señora Gladys? Como uno... Por supuesto era niña simpática y bonita. No era... ¿Qué se dijo en ella? Pero señora Gladys... Se lo digo por... Porque usted hablaba y trataba de explicarme por qué no resultó o por qué se quebró la relación entre ustedes. y usted señalaba que la señora estaba todo el día en la casa, que no tenía comida cuando usted llegaba. Siempre. Siempre. Silencio. Que no... Que no cumplía con los roles que, según usted, debía cumplir como mujer. Sí. Y a razón de eso nunca negó ni que la encerrara ni que la golpeara, sino que lo que hacía cuando escuchaba, lo que hizo cuando escucha estas acusaciones en contra suyas es explicar por qué lo hacía. O sea, debo concluir que sí lo hizo, que sí golpeó a la señora, que sí encerró a la señora y que efectivamente las razones son que supuestamente él era infiel, que no lavaba la ropa, que no hacía la comida y que no cumplía con sus funciones como mujer. No lavaba la... ¿Es así? Era así. Sigue pensando... Era así. Señora, 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 guarde, silencio. ¿Y hoy sigue pensando así, lo mismo? ¿Sigue pensando que eso estaba correcto? Y me voy a morir pensando igual porque era así y me... A ver, silencio. Era así. Señor, usted me está diciendo que una mujer que es infiel, que no cumple con sus roles establecidos socialmente, que seguro ustedes son lavar la ropa, planchar y tener la casa impecable, merece que la encierran y que le peguen. Y nunca la tengo encerrada. Señor, quiero que me responda lo que le estoy preguntando y no otra cosa. No, yo nunca lo encerré. No le estoy preguntando. Quiero que me responda lo que le estoy preguntando y no otra cosa. No otra cosa. Usted, después de 40 años, sigue pensando que una mujer que le es infiel, que no lava la ropa, que no plancha, que no tiene la comida lista y no cumple con una serie de responsabilidades más, ¿merece que le peguen y que la encierren? Yo le veía cuando le encontré la foto y con la misma foto del gallo con él. Ahí le... Eso le veía. Voy al análisis siguiente con carabinero. Voy al análisis siguiente para que... Estuve en carabinero, en carabinero, en carabinero. Señor, escúcheme. Estuve en carabinero. Escúcheme. Escúcheme. Nosotros como programa y nuestro país y el mundo necesita que ese pensamiento que usted me está diciendo desaparezca. Y para eso, la única forma es conversarlo. ¿Usted estaría o le gustaría que la mujer que se quede a su lado viviendo con usted sea y que le sea fiel? ¿Le sea fiel porque tiene miedo de que usted le pegue nuevamente? No, pero no. Entonces, ¿cuál es el sentido de pegarle a una mujer porque fue infiel? ¿Para qué? No es lo correcto o tampoco es lo justo que después uno se descuida de estar trabajando y... Lo justo es terminar, señor. Lo justo es se acabó la relación. Lo justo es hasta aquí llegamos. Lo justo es lo que usted quiera menos golpear. Bueno, a lo mejor estoy equivocado en ese sentido en esos años. Ahora no lo haría porque ahora estoy... Por eso que me interesa y paro aquí todo y le pregunto ahora qué piensa ahora. No, ahora no, por supuesto, no. Ahora he pescado mis cositas y me voy o le digo que sus cositas de nada. ¿Y si la señora no tiene la ropa planchada y si no tiene la comida lista? No, si no tenía ropa y si andábamos laborados y teníamos pantalones y si le tocara y si le tocara y si le tocara hoy y si le tocara hoy una mujer que no tiene la ropa planchada ni la comida lista ¿qué debiera hacer? Lo hago yo. Lo hago yo. Ah, bien. Bravo. Puedo hacer una fotocomía, yo me voy a hacer una fotocomía, puedo planchar, puedo ladrar, si puedo hacerlo. Porque viví solo años y lo hacía. Señor, por favor, necesito que me escuchen. La única forma que no vuelvan a haber mujeres muertas por quienes algún día las amaron o prometieron amarlas es que entendamos que esto no puede seguir pasando y principalmente que los hombres nos ayuden a entender a otros hombres que esto no puede seguir pasando. Sí, por supuesto. Que cuando una mujer es infiel se termina con ella, se acabó la historia, adiós. Cuando una mujer no cumple las expectativas de uno en el ámbito que sea se acabó la historia de amor, se termina, se separan pero no se golpea, no se encierra, no se tortura, no se le pega. En ese baño está yo creo que la juventud es... Entonces le puedo pedir algo que para mí es muy importante. Usted, un hombre de 70 años en esa cama, ¿le puede decir hoy día a todos los hombres que vienen detrás de usted que eso no se hace? Por supuesto. Ahora que estoy no lo haría ni por secado. Lo escucho. Dígale, ahí están. Tengo mi pareja ahora más de 20 años, nunca le tocaba y no voy a hacerlo jamás. Dígale usted. Pero a lo mejor cuando estuve joven, cuando estuve joven, en el momento de rabia, pillarle, los celos lo matan. Y estuvo pésimo, ¿no? Los celos lo matan. No, los celos lo matan. El asesino mata. No, pero a uno... Oye, a mí misma me dice que me... Mire, se lo voy a poner bien en español y perdone que entre en profundidad con este tema porque me parece interesantísimo. las personas tenemos aquí un cerebro y la capacidad de pensar, ¿cierto? Por lo tanto, uno cuando está frente a una situación, la que sea, y le va a pedir a la experta en el pensamiento que es nuestra psicóloga Marisol Sagredo que se suma a la conversación. La capacidad de pensar nos permite tomar decisiones y poder decidir si yo hago algo o no hago algo. Las personas que no tienen la capacidad de hacerlo, que no pueden manejar su voluntad, que no pueden expresar su voluntad, que no pueden hacer este proceso, están internadas. Eso es peligroso. Entonces, nunca más me vuelva a decir es que los celos me enseguecieron. No son los celos. No son los celos. No es la rabia. Si yo encuentro a mi pareja, me encuentro con un compadre ahí, y en el momento... Se va. Termina la relación. No. La deja. Sí, señorita, muy difícil. Tiene que ser. Pero le hace un agadero o cualquier cosa para no llegar y partirse. Sí, de acuerdo. Puede decir lo que quiera. Puede decir lo que quiera, pero no puede golpear ni matar a una persona por esa circunstancia. Es correcto, Regraciadamente. Si usted me está diciendo que podría llegar a hacerlo, señor, usted en un peligro público debería estar internado. Señora Carmen Gloria, he entrado al detalle de esta historia y principalmente de este caso, más allá de lo que la señora espera de este debate que no es lo que usted está esperando ni va para donde usted espera. Porque la única forma de erradicar algo que tenemos enquistado en nuestra sociedad que nos hace mucho daño es que tratemos no de entender sino que de comprender la lógica que está mal, que actúa mal para desarmarla, desarticularla y que deje de repetirse. Porque esto, este mensaje que él está emitiendo se transmite generación tras generación y se practica generación tras generación. Entonces, si queremos que deje de pasar, tenemos que hacerle frente, hablarla y sacarla. Y el problema es que muchos adultos que en su adolescencia y adultez joven fueron violentos se escudan diciendo es que yo era inmaduro, era joven. Pero ahí lo que estamos diciendo a la sociedad es que los jóvenes pueden tener derecho a maltratar a las mujeres y no es así. Ni niño, ni joven, ni adulto, ni adulto mayor. Nadie puede maltratar a las mujeres. Y ahí está el principal problema. Dicen, no, que yo era súper inmaduro, era súper joven, entonces por eso. No podemos agarrarnos de eso. Ni tampoco de, es que, es como decía él, es muy normal porque los celos, porque imagínese que yo la vi ahí, tampoco. No, porque lo que pasa es que está normalizado culturalmente en nuestra conciencia que en realidad está bien pegarle a las mujeres cuando no hacen lo que yo quiero que haga, sea la comida, sea lavar la losa, sea estar conmigo o no, etcétera. Y eso no está bien. Cada uno de la pareja tiene sus roles y juntos comparten autoridad y juntos eligen estar juntos protegiéndose, amándose, cuidándose. Si hay uno que se pone sobre el otro, ahí ya no tenemos una relación. Es una pareja en donde hay una figura de poder y un subyugado. Y eso es lo que queremos que cambie. Exacto. Uno elige pareja para tener un compañero. Señora. No para estar al servicio de, ni para tener alguien a su servicio. Cuando uno se casa porque uno cree que va a ser así pero desgraciadamente no es así. Y cuando no funciona uno se divorcia, se separa, se distancia. Por eso vivimos tan poco. Señora Carmen Gloria, me permite, mire, él vive con la persona que me engañaba cuando estábamos casados. No es lo relevante. ¿Y ese es usted, señora? Sí, usted, señora. ¿Se acuerda que vivía con ella y le decía con los hijos? Ella los vio dos veces. Señora, llevan 40 años separados. El caballero tiene otra persona es parte de la normalidad. No, ahora no me importa, señorita, pero cuando estaba conmigo, él estaba con esa niña y cuando un día me llevaba a los niños, le dijo que los niños eran de una hermanita que él le ayudaba a la hermanita a llevarlos. Ya. Señora, yo no los conozco a ninguno de los dos. Él le acusa a usted de haber estado con Carlos y usted lo acusa a ella de haber estado con Gladys. Llevan 40 años separados, es irrelevante. Sí. Aquí lo que es relevante e importantísimo es terminar con estas malas prácticas porque tú se pueden arrastrar durante toda la vida y lo peor de todo es que son heredables a los hijos y de los hijos a los nietos y así lo perpetuamos y eso sí es súper importante conversarlo a pesar de que hayan pasado 40 años. Eso sí es súper importante entender que es incorrecto y dejarlo de lado. O sea, entender que hay otras opciones que no se justifica. No porque tengo rabia, no porque me puse celoso, no porque es una floja, no por lo que sea. No. no se golpea, no se encierra, no se pega. Eso no sea ahora que en los años, cada día aprende más y por supuesto que no. Y eso es lo que esperamos. Eso es lo que esperamos, que todos juntos aprendamos para que sea parte de nuestro pasado y no de nuestro presente ni menos de nuestro futuro. Usted dijo que tenía dos hijas con la señora. Me imagino que no quiere que a sus hijas un hombre les diga en unos días más es que tú no cocinas bien entonces te quedas encerrada. Es que tú no tienes la casa lo suficientemente limpia y entonces te voy a golpear. Parece como que estuviéramos hablando de hace tres siglos atrás, ¿no? Uno le puede decir muchas cosas a los hijos, señor, muchas, pero lo más potente que uno puede hacer es mostrarle a los hijos cómo se actúa. Y un proceso de remisión, de introspección, que uno dice yo lo hice mal, actúe pésimo, no hay que hacerlo, es un mensaje súper fuerte para las generaciones que vienen atrás. En esos años me arrepiento, por claro, por supuesto, porque yo cuando me casé con ella también me casé porque la quería. También tenía pensado que iba a ir hace cuántos años. Desgraciadamente no lo casé y malo lo que hice, pero hoy por hoy yo voy a a mi pareja y yo tengo lo mejor que puedo para ella porque soy una buena mujer y soy feliz con ella a las pobrezas que tengo, pero soy feliz en ese sentido. Pero de verdad que haya dejado todo eso atrás porque a veces esta historia que Marisol la hemos visto se repiten y se repiten y se vuelven una práctica en las familias. Y acá aún más porque hay un tema súper profundo y que es súper bueno tocarlo aquí. Acá se dividieron los hijos. Graciela se quedó con el hijo que era más pequeño y Luis se quedó con la hija que tenía cuatro años. Y eso, bueno, uno que es psicólogo cuando trata de explicarse por qué se tomó esa decisión y no fue una decisión muy pensada en los niños, fue pensada en cada uno de ellos. Uno dice, guau, aquí se crean muchos problemas para todos porque los niños no solo pierden al papá que se fue cuando se divorcia, sino que además pierde a la familia y pierde al hermano. Y ahora sus hijos no tienen esa sintonía de hermanos, no tienen relación de hermanos, cada uno se siente cónico. ¿Mucho entre los dos? Se vieron muy poco y la relación que tienen ahora es muy, muy distante. ¿Por qué? Es que es normal pensarlo. Porque hay celos. Mi mamá te eligió a ti, mi papá te eligió a ti. Así es. Si yo no era lo suficientemente bueno para mi mamá, yo no era lo suficientemente bueno para mi papá, tú hiciste más cosas buenas entonces yo no me lo merezco, tú hiciste más cosas buenas entonces yo no me lo merezco. Entonces hay muchas fantasías dentro de esto y además que los padres no fomentaron el vínculo. No se veían para Navidad, no se veían para Año Nuevo, cada uno con su mundo. Cosa que por favor tratemos que las familias entiendan cuando se separan los papás, se separan los papás, no los hijos y no los hermanos. Nosotros pasamos eso que los niños, por ejemplo, Raúl y Paola, ellos son hermanos pero hasta ahí porque Raúl se crió siempre con ella, yo me crió con la Paola entonces la Paola para mí es todo y para mí como todas ellas están conmigo, Raúl con ella entonces la culpa fue de nosotros. Yo no me he hecho para atrás que digo que no, yo no tuve la culpa no, tuve la culpa de la señorita antes le dije cuando tuve la culpa yo fui culpable pero eso ya se hizo y qué voy a hacer si yo no vuelvo para atrás. Ahora no voy a hacer lo que hacía antes pero ya desgraciadamente lo hice. ¿Algo más que agregar Marisol? Solo que intenten fomentar el vínculo entre sus hijos si ustedes ya no lograron un vínculo con el hijo que se crió con el otro padre intenten que se busquen un poco y que establezcan una red porque los dos fueron víctimas acá ninguno de los dos quiso que esto sucediera así y cuando ustedes ya no estén van a encontrar en el otro la misma sangre la misma historia y va a ser importante que lo tengan. Gracias Marisol. Yo creo que poder conversar tan en profundidad de temas como estos es sumamente importante para el cambio que buscamos así que les agradezco a pesar de lo doloroso que debe ser habernos dado ese minuto de intimidad y de confianza de la vida de ustedes. Sé que es una historia que quedó atrás hace 40 años pero poder hablar es gracias a que ustedes tienen la confianza para conversar del tema y creo que a todos nos sirve a ustedes para hacer catarse y limpiarse sacar esto afuera y dejarlo ya como una parte del pasado que no se va a volver a repetir a otras mujeres y a otros hombres porque en este proceso los hombres son muy importantes los necesitamos a ellos para lograr nuestro objetivo esto no es contra los hombres es con los hombres por nuestras madres hermanas hijas porque a todos nos duele cuando muere una mujer en este país a todos detrás de esa mujer hay un padre hay un hermano hay familia esto no es algo que solo nos afecte a las mujeres nos afecta a todos por eso que necesitamos a todos para poder avanzar en este tema pasemos al divorcio no hay hijos menores ambos tienen más que el tiempo suficiente establecido en la ley para lograr un divorcio ambos están de acuerdo en divorciarse solo tengo una duda que revisó nuestra abogada tramitadora respecto a la adquisición que hace doña Graciela de una vivienda que fue adquirido con el subsidio habitacional si bien esta menciona el artículo 150 del código civil no lo menciona expresamente el artículo sino que dice que se considerará para esta compra como separada de bienes esto fue antes de las modificaciones que se hicieron respecto a la ley de subsidio que hoy día se habla directamente del artículo 150 como fue antes está un poquito ambiguo y podría quedar con malas interpretaciones con interpretaciones entregadas a la doctrina a la jurisprudencia de los tribunales para que eso no ocurra y en razón de que esta propiedad se compró exclusivamente por doña Graciela para crear a sus hijos que usted no tuvo participación en esto me imagino que usted no tendrá ningún reparo para mayor claridad de renunciar a los gananciales y con eso nos libramos de cualquier interpretación antojadiza vamos a redactar entonces la escritura de acuerdo de divorcio vamos a establecer que no hay hijos menores de edad por lo tanto no corresponde hablar de presión de alimentos ni relación de ir regular me imagino que ambos renuncian a su derecho a compensación económica y el caballero también renuncia en forma expresa a los gananciales que pudieran corresponder de la sociedad conyugal y con esto cerramos y con esto